¿Qué tal mis queridos estudiantes? Continuamos con la semana número 6, con las tareas de nivelación de quinto año. Hoy trabajaremos el área de matemáticas, pero también el área de lengua y literatura. En el área de lengua vamos a repasar la secuencia lógica. Ahora, la secuencia lógica es la secuencia lógica de un hecho. Por ejemplo, aquí vemos parte del ciclo de la vida. Vamos a ordenarla desde el número 1 hasta el número 4. ¿Cuál crees que fue la primera etapa? Claro, cuando era un bebé. Sería entonces el 1. ¿Cuál crees que sería la segunda etapa? Muy bien, cuando empezó a caminar. ¿Y la tercera etapa? Muy bien, cuando ya fue a la escuela. ¿Y luego de la escuela a dónde iría? Al colegio. Muy bien, hemos identificado las etapas y hemos ordenado desde el número 1 hasta el número 4. Ahora, le invito a realizar esta actividad. Veamos de lo que se trata. Observe con atención las imágenes y va a escribir la secuencia lógica del 1 hasta el 4. Observe que este niño, oh, oh, se cayó de la bicicleta. Por aquí está muy contento paseando. Oh, oh, aquí la mamá le está curando las heridas. Uy, aquí se cayó y se lastimó las rodillas. Analiza este ejemplo de las imágenes y escribe el orden que ocurrieron los hechos. Que empezó primero, en primer lugar, en segundo, el tercero, hasta llegar al cuarto. También en lengua y literatura vamos a ver una leyenda del pueblo Shuar. ¿Sabes qué son los Shuar y dónde viven? ¿Qué te parece si vemos el siguiente video para tener una idea más amplia de este tema? El Shuar prácticamente se conoce por la cultura, mismo Shuar por su palabra, por su tradición, por sus idiomas, por su forma de vida que mantenía siempre la Amazonía. Shuar nunca jamás utilizaron los atuendos de riquezas. Los atuendos de riquezas nuestros son naturales de la montaña. Pintarse en la cara, todas esas cosas se conocieron como tribu étnico de la Amazonía. Y Shuar se conoce porque eran guerreros, prácticamente Shuar y Achuar, que vivían en ese entonces, que eran más relacionados y conocidos. Que jamás, nunca fueron o nunca lo pudieron conquistar. Sembramos la yuca y la cazaría que se hace en la recolección de los animales para consumo humano. O sea, consumo de las comunidades, cazamos el armadillo, la guatú, se la aguanta, las pavas, pescas. Es solamente el consumo familiar que se hace. Se hacía hasta ahora, nosotros mantenemos esas costumbres. Y vivimos de lo que es la naturaleza. Así como nuestros ancestros, nuestros abuelos vivieron más de 100 años, comían comida a lo que es natural. El palmito, el animal silvestre, como la guatúza, el puerco jabalí, la montaña. Entonces, solo para comestible personal, consumo personal. De eso vivían nuestras abuelas. Luego de que se realizó la pesca, ya estamos junto a Rosita, quien nos va a enseñar a preparar el tan popular maito, más conocido como ayampaco. ¿Esto qué es? Vijao. Esta es la hoja de vijao. ¿Cuál es la diferencia con la hoja de plátano? Que a veces la gente lo puede confundir. Sí, la diferencia es por lo que el plátano tiene otro olor. Esa es una cola especial, no como la que estamos acostumbrados. Sí, es el campo lo que nosotros cultivamos, el pescado. Ah, van varios, pueden ir varios. Ustedes ya más o menos tienen la medida de acuerdo a la cantidad de pescado que se vaya a poner. Es todo un arte, un proceso. Miren que no se le ve absolutamente nada. Está listo el maito. ¿Cuánto tiempo lo dejamos aquí, Rosita? Ahí vamos a dejar, 20 minutos. Ok, entonces nosotros muchísimas gracias por habernos presentado y dejado degustar todos los alimentos que ustedes preparan aquí. Una vez que conocemos un poco del Shuar, ahora te animo a leer esta leyenda, que por cierto, es de la región amazónica, del grupo Shuar. Lea la leyenda El Regalo del Fuego. Ponga atención a la secuencia lógica de las acciones de inicio, desarrollo, desenlace o final. Déjame contarte que dentro de esta leyenda vamos a hablar de un ave, exactamente un colibrí de la especie Quinde. Mira, aquí te lo tengo una foto. ¿Sí? Este va a ser uno de los personajes dentro de esta leyenda. ¿Ok? Ahora, la leyenda dice así. En la región amazónica, un grupo de indígenas Shuar no conocía el fuego y no podía cocinar sus alimentos. Comía crudos los zapallos, la yuca, las aves y los pescados. Tampoco podían alumbrar sus casas en las noches oscuras. Cerca de ellos vivía un hombre llamado Takia, acompañado por su mujer. Ellos eran los únicos que poseían fuego y se negaban a compartirlo. No dejaban que nadie se acercara a su casa y, peor aún, a la fogata que permanecía encendida día y noche. Para vigilar el fuego, solían a trabajar a la chacra por turnos. Un día estaba la esposa de Takia trabajando en el campo, cuando encontró a un Quinde entre las plantas. El Quinde estaba con sus alitas empapadas y no podía volar. Con una vocecita muy débil, habló, por favor, ayúdame, estoy mojado y tengo frío. La mujer se conmovió y lo tomó entre sus manos, lo llevó hasta su casa y lo puso junto al fuego para que se secara. El Quinde había sido testigo de la avaricia de esta pareja. Entonces, cuando se secó, aprovechó que la mujer se distrajo contando a su marido cómo lo había encontrado al pajarito. Para acercarse al fogón, encender su cola y darse a la fuga por la ventana. Los esposos no pudieron detenerlo y se quedaron a la puerta de su casa culpándose uno al otro. Takia estaba furioso. El Quinde se fue de casa en casa y repartió el fuego entre los demás habitantes de la zona. Desde entonces, todos cocinan sus alimentos y por las noches encienden fogatas para sentarse a conversar. Mira, hemos leído la leyenda El Regalo del Fuego. Una vez que hemos leído esta leyenda, ¿qué vamos a hacer? La actividad es, según la leyenda, El Regalo del Fuego, marque con una X, ¿qué sucedió en primer lugar? Recuerda los acontecimientos que se dieron aquí. ¿Qué sucedió en primer lugar? ¿Será que las personas se sentaban comiendo los alimentos ya cocinados? O, ¿será que el Quinde estaba todo triste y mojado? O, ¿será que las personas estaban con los alimentos crudos? O, ¿será que el Quinde salió a la fuga corriendo con su cola encendida? ¿Qué ocurrió en primer lugar? Entonces, va a tachar con una X lo que ocurrió en primer lugar, ¿ok? Luego, vamos a identificar la idea principal y la idea secundaria, ¿de qué? De la leyenda. ¿Cómo sacamos una idea principal? Dice, ¿qué es la idea principal? Es la idea imprescindible, o sea, de mucha importancia, porque expresa un contenido muy o más importante que se redactan en formas de oración. Bueno, se puede realizar esta pregunta, ¿de quién o de qué o de quién abre el autor y que la sostiene? A ver, recordemos, ¿de qué nacionalidad hablaba el autor en esta leyenda? ¿De cuál? Correcto, de la región amazónica. Entonces, aquí hay una pauta de dónde está, ¿qué cosa? La idea principal. Entonces, podemos definir que la idea principal se encuentra justo por aquí. Vamos a colocarle sin relleno para poder observar con más detalle. Vamos a darle un borde. A ver, veamos. La idea principal, recordemos, dice, es una idea imprescindible, muy importante. Si yo esta idea, digamos que no me pareciera importante y voy a tacharla, ¿ya? Entonces, solamente diría, vamos a ver, por aquí, comían crudos los zapallos, las yucas, las aves, los pescados. Pero, ¿quién comía las yucas, los zapallos crudos? Como que hay una idea incompleta, ¿verdad? Ah, entonces, determino que sí es la idea principal, porque la idea principal, dice, es de quién habla. Y sobre todo, que es una parte muy importante para que entendamos el contenido. Y si yo le quito esta información de aquí, no entendería la historia, porque habla de alguien que se comía crudo los zapallos, las yucas y las aves. Pero, ¿quién es ese alguien? Ah, entonces, aquí, determino que ese alguien son, ¿qué cosa? Este grupo indígena shuar. Entonces, estamos seguros que la idea principal sería, en la región amazónica, un grupo de indígenas shuar no comía, no conocía el fuego y no podía cocinar sus alimentos. Hasta aquí, hasta alimentos. Hemos encontrado la idea principal. Pero, ¿qué sería la idea secundaria? Veamos. Las ideas secundarias son aquellas ideas que se desprenden de la idea principal para detallar y justificar su existencia. Se pueden completar con los siguientes enunciados. Pero, según el texto, la idea secundaria es, podría ser, sería. ¿Cuál sería la idea secundaria? Bueno, dice que la idea secundaria complementa, ¿sí? O da detalles de la primera. Si se fijan, si se fijan con mucho detalle, lo que nos ayuda a entender mejor esta idea principal, justamente es de esta pareja de esposos, Takia. Takia y su esposo. Entonces, la segunda, o la idea secundaria sería, cerca de ellos vivía un hombre llamado Takia, acompañado por su mujer. Ellos eran los únicos porque poseían fuego y se negaban a compartirlos, hasta compartirlos. Entonces, aquí sería la idea secundaria, hasta compartirlos, ¿ok? Hasta aquí, por favor, hasta aquí. ¿Ya? Entonces, una vez que identifique la idea principal con la idea secundaria, ¿qué hago con esos datos? Los voy a transcribir aquí. Dice, en el siguiente esquema de llaves, escriba las ideas principales de la leyenda del fuego. A ver, idea principal, ¿cuál era? Correcto, todo esto. En la región amazónica, un grupo de indígenas shuar no conocía el fuego y no podían cocinar alimentos. Hasta aquí, la idea principal. ¿Cuál sería la idea secundaria? Es algo que detalla un poco más la idea principal. Es decir, aquí vamos a poner la idea secundaria, que ya la tenemos aquí. Cerca de ellos vivía un hombre llamado Takia, acompañado por su mujer. Ellos eran los únicos que poseían fuego y se negaban a compartirlos, hasta aquí. Entonces, esta sería la idea secundaria, que iría aquí. Poco a poco vamos a entender mejor cómo identificar una idea principal y una secundaria, así que no te me desanimes. Luego, vamos a ver, a recordar qué es el perímetro del cuadrado y rectángulo. ¿Qué es un perímetro? El perímetro es la distancia o alrededor o contorno de una figura. Es decir, lo que hay aquí, todo el contorno. ¿Cómo se calcula el perímetro? Recordemos, el perímetro se calcula de la siguiente manera. Perímetro igual al lado, más lado, más lado, más lado. Es decir, es la suma de los cuatro lados. Por cierto, este lleva el nombre de base y este de altura. ¿Cómo calcula el perímetro? Vamos a hacer de la forma tradicional, sumando todos los lados, ¿ok? Ahora, simplemente lo que hago es reemplazar los datos. Perímetro igual a 5 más 3 más 5 más 3. ¿Cuánto es 5 más 3 más 5 más 3? ¿Cuánto? Muy bien, sería 16. Perímetro igual a 16. Es decir, que todo el contorno de esta figura o perímetro es 16. Tenemos ahora un cuadrado. A diferencia del perímetro, que dos lados son iguales y dos lados son iguales. En cambio, el cuadrado, todos sus cuatro lados son totalmente iguales. Es decir, 4 más 4 más 4 más 4 y más 4. Vamos a ver cómo quedaría la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula. Que sería perímetro igual lado más lado más lado más lado. Que en este caso coincide el resultado del perímetro. Que sería 4 más 4 más 4 más 4. ¿Cuánto es 4 más 4 más 4 más 4? Correcto. Es 16. Y aquí hemos calculado el perímetro, pero del cuadrado. Una vez que hemos recordado esto, vamos a ubicarnos en la actividad de hoy. Aquí va a realizar el cálculo del perímetro de este cuadrado. Miren, es 5, 5 más 5 más 5. Lo ubica aquí. En cambio, el cuadrado va a tener 3 centímetros por cada lado. Y aquí, en este cuadrado, va a tener 10 centímetros por lado. Mientras que las figuras de acá son el rectángulo. Aquí tiene 6 más 6 más 2 y más 2. Tiene que sumar todos sus lados. Aquí tiene 4 en estos dos lados y 3 de estos dos lados. En cambio aquí, 5, 5, 2 y 2. Y de esta manera, déjenme decirle que terminamos la actividad del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo virtual. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.